La imprudencia del conductor Freddy Morales de 52, que presuntamente iba a excesiva velocidad, causó la fuerte colisión con un carro verde de placa BW2V105 que era conducido por Bartolomé Aliaga de 66, que debido al fuerte impacto se subió hasta la vereda empotrándose a centímetros de una tienda comercial. El hecho ocurrió en las intersecciones de la avenida Ferrocarril y Ribagüero del distrito de Chilca. La policía, tras la verificación de los daños materiales, trasladó a los choferes de ambos vehículos hasta la comisería. Pero este no fue el único accidente. Producto del mal uso de las vías y cierre por ganar espacio, en las intersecciones de Real y Leóncio Prado se produjo el choque de una combi con un cúster. Vamos a la calle Real con la avenida Leóncio Prado, encontrando en el punto dos autos que habían colisionado al cerrarse el pase. Uno de ellos había sufrido la rotura del espejo del lado izquierdo, donde se procede a llamar a la Policía Nacional. Es así que la combi de placa BW3S966, conducido por Julio César Carguayanqui, habría cerrado el pase al cúster de la placa D8I773 de Kevin Calderón Hilario, ocasionando daños en su retrovisor. De inmediatamente serenazgo de Chilca, en trabajo coordinado con la policía, intervino a ambos conductores, pero por acuerdo mutuo dieron solución al suceso.